La tarde-noche del martes fue trágica en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, pues al alcoholizado conductor de una camioneta no supo en qué momento chocó contra una barra de contención. Después embistió un mototaxi, mató a una mujer y un niño, además de dejar gravemente herido a un joven. Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Las Culturas, en la carretera local que conduce a la población de Arrasola. El choque fue brutal. La camioneta pico blanca que llevaba a dos personas a bordo se desplazaba a muy alta velocidad procedente de Arrasola. El conductor estaba ebrio, por eso perdió el control del volante. Se fue a impactar con una barra de contención que limita un arroyo. El bólido rebotó y a su paso embistió al mototaxi número 8 del sitio El Altat. En esa endeble unidad de pasaje viajaba la señora Susana Vargas Blas, de 49 años, quien salió disparada y murió al sufrir fracturas múltiples. Su nieto Isaac Benjamín Vázquez, de ocho años de edad, y el chofer del mototaxi, Juan Daniel Hernández Valdés, de 15, quedaron gravemente lesionados. Testigos presenciales detuvieron al acompañante de la tragedia y también ayudaron en el rescate de las dos personas prensadas. La oscuridad de la noche cayó y con ella el arribo de los familiares de las víctimas que no daban crédito a esta tragedia. Hasta las 21 horas fueron retirados los vehículos y el Ministerio Público dio inicio al trámite de identificación de la víctima mortal. Este día se informó de la muerte del niño Isaac. Con información de MBM Televisión.